¿Qué te conviertes en el máximo triplista de la historia del Real Madrid? Dinos la verdad, los reyes te han traído una metralleta o algo así, ¿no? Bueno, muy contento, ¿no? Muy contento por superar a Herreros, todo el mito del madridismo, ¿no? Y bueno, espero seguir aumentando esa cifra y que sean muchos más, pero ya te digo, orgulloso de haberlo conseguido. Son cifras que nunca las vas contando, ¿no? Pero que cuando te lo dicen y te das cuenta de lo que has conseguido, pues es un bonito récord. Intenta describirnos el triple, llega en el último cuarto, además creo que te pones los brazos en la cabeza como en plan de por fin ha llegado. Sí, bueno, yo no sabía que estaba a punto de batir a Alberto, eso era porque no llevaba una buena racha durante el partido, ¿no? Entonces en el último cuarto he podido meter mi primer triple y bueno, ha sido una alegría, ¿no? Porque medio empataba el partido y era mi primer triple y me ha dado confianza para hacer un buen final de partido y para poder ayudar al equipo y ganar, que es lo importante. Sergio, tú que llevas prácticamente aquí toda la vida, desde los 18-19 añitos, que dicen que eres más blanco que Bernabéu, no sé qué significa para ti superar a Herreros y seguir aumentando tu leyenda en el Real Madrid. Bueno, lo he dicho, no, un orgullo muy grande, un orgullo muy grande, además tengo todavía 29 años solo y espero estar aquí mucho tiempo y poder aumentar esa cifra para que el que venga detrás pues lo tenga complicado para superarla. ¿Uno se puede imaginar que puede llegar a conseguir cosas así? Bueno, nunca te imaginas algo así, ¿no? Es algo que, como te he dicho, los jugadores no tenemos en mente ese tipo de récords, ese tipo de cifras, ¿no? Solo cuando te acercas a ellas, pues te avisan o sale la noticia, pues sabes que estás ahí arriba y, como te he dicho, hoy muy contento por haber podido superar a Alberto y muy orgulloso. Julio, en este calendario tan largo que tenéis, hay algunos partidos que tienes que descansar jugando, como aquel que dice. Hoy Moran Bank ha plantado cara que se esperaba a este equipo tan fuerte a pesar de jugar aquí en el Palacio. Bueno, creo que ellos están jugando a meterse en la Copa también, ¿no? Son un equipo muy atlético y han venido sin nada que perder, como vienen todos los equipos aquí al Palacio y, bueno, nos ha cogido medio despistados al principio y creo que el equipo ha salido racional a la segunda parte y eso es lo importante. 40 minutos hoy, 30 el otro día el viernes, vaya paliza en tres días, ¿eh? Sí, bueno, no está mal, ¿no? La verdad es que físicamente vuelvo a estar bien, he tenido unas pequeñas problemillas en la rodilla, pues es que me han hecho perder en algún partido en diciembre y de estar un poco renqueante, pero bueno, ahora todo vuelve a funcionar con normalidad, así que contento. ¿Puedo haberle jugado una mala pasada, esa mala racha de la que hablabas ahora durante el partido en la primera parte del equipo? Sí, bueno, pero al final no, ¿no? Individual me refiero. No, al final esto es un equipo, ¿no? Ganamos todos, perdemos todos, no creo que porque un jugador no esté acertado al principio, pues el equipo pierda por eso, ¿no? Al final creo que en la segunda parte hemos hecho muchas cosas bien, hemos controlado el rebote, hemos podido correr, hemos estado más sueltos en ataque, moviendo mejor el balón y al final hemos podido ganar, así que contentos. ¿Qué destacarías tú de esta semana, Sergio? Bueno, destacaría las dos victorias que ha tenido el equipo de mucho valor, ¿no? Y sobre todo el poder volver a jugar aquí en el Palacio con nuestra gente, algo que echábamos de menos, ¿no? Porque todo a finales de diciembre, principios de enero nos había tocado jugar fuera durante 15 días, ¿no? Y siempre se echa de menos jugar aquí en casa con esta magnífica afición que tenemos. Bueno, la verdad que no, pero la manera en que ganamos no ha sido la que esperábamos, pero al final de cuentas tenemos la victoria y eso al final todo es para reconocimientos personales, son para el equipo también, ¿no? Y lo importante es que conseguís manteniendo a los invictos aquí en casa, ¿no? Que es de lo que se trataba después de un 2016 completo invicto, ¿se empieza igual en la Liga Andes en 2017? Sí, sobre todo después de los dos partidos que teníamos perdidos fuera de casa, era lo importante volver a tener la sensación de triunfo y esa era la mentalidad que teníamos hoy. Sí. Sí.